El delegado es el fruto de la democracia cooperativa y esto cumple las funciones que llevarán a la cooperativa tanto al éxito financiero como social. Bienvenidos a Visión Solidaria. Visión Solidaria. Su solo nombre significa abundancia y eso es la central mayorista de Antioquia donde convergen campesinos, distribuidores y consumidores, ávidos y ofertas que alivianen sus gastos familiares con costos equitativos para todos. Visión Solidaria. Y en este mundo caben personajes que ven en la solidaridad una oportunidad de servicio como es el caso de don Jorge Echavarri. Bueno, me encanta en estos momentos acá en la Central Mayorista de Antioquia con un gran personaje, muy conocido aquí en el ámbito de la mayorista. Pero no vinimos a verlo como comerciante de la mayorista, sino como todo un personaje que tiene su oficina acá. Pero además lo que nos trajo es que es miembro del Consejo de Administración de la Cooperativa Cogranada, ¿cierto? Vamos a conocer su historia en estos momentos. Don Jorge Echavarría, ¿cómo está? Muy bien, excelente, gracias a Dios. Cuénteme una cosita. Uno cuando ve estos ambientes de tanto dinero, tanto movimiento comercial, dice uno, bueno, pues hay mucha gente que tiene ofertas de la banca y de todo. Y me imagino que usted también. ¿Cómo resulta usted interesándose en asociarse a la cooperativa Cogranada? José Carlos, fue muy curioso porque el hijo mío estaba asociado en la cooperativa. Y él me insistía mucho, papi, venga y se asocie a que la cooperativa es buena y todo. Entonces tomé la decisión de venir. Entonces el primer contacto fue la doctora Luz Dari. Entonces hablé con ella y le dije, y me dijo, no, venga, la cooperativa tiene buenos beneficios. Si necesitas un crédito te podemos ayudar. Entonces yo, pues, siempre incrédulo porque uno a veces dice las cooperativas y es como ese... Además eso lo tenia usted también en la banca. Exacto. Y yo siempre, y he tenido la cuenta de la inmobiliaria, la tenía en el banco. Pero entonces vine y me enamoré de la cooperativa, el solo hecho de venir y la atención de los funcionarios. Lo que uno iba a un banco y esa frialdad. Y es algo que fluye pues en los empleados, ¿cierto? Que no es un libreto aprendido pues, sino que cada uno, uno ve cuando entra a la cooperativa, uno ve que a la gente le nace del alma. Sí, es que yo digo que el servicio es muy importante. Porque pues llevar la plata a una institución financiera pues cualquiera la puede llevar. Exacto. Pero la diferencia está en la atención. Y a mí desde el comienzo la atención me enamoró de la cooperativa. Sí. Hace aproximadamente 6, 7 años cuando la cooperativa Co-Granada abrió la oficina en la central mayorista. Hablando con las niñas que trabajan en la cooperativa. Me contaron cómo era el cuento de la cooperativa. Y a mí me llamó la atención y vi que era un trato diferente, que era un trato muy amable con uno. Y ya después de eso, pues obviamente, o sea que organicé y miré productos pues con la cooperativa. Y al final empecé a mostrarle como los beneficios a mi papá de que era estar en la cooperativa. Entonces usted, ¿cómo veía Co-Granada antes de...? Pues una cooperativa, eso de cuántas personas serán. Entonces uno decía, no, eso debe ser de esos ricos, de esos grupos que son los que mantienen grupos financieros. Pero ya cuando entré... Pues el peor de los casos, una pirámide. Una pirámide. Pero cuando entré y empecé a mirar yo que éramos tantos asociados que no dejan un solo socio siendo el dueño de la cooperativa. Aquí somos dueños todos. Todos, todos. Todos. Un asociado, un voto. El uno asociado pesa lo mismo que el que tenga 15, 10, 20, 30, 50 millones. Puede que el otro no tenga y no 100 mil, pero pesa lo mismo. Un asociado, un voto. Un voto, así es. Este es lo más cercano a la democracia, yo creo que es el cooperativismo y se está practicando mucho la cooperativa Co-Granada. Cuando el continúa en el Instituto de la Comunicación de la Red de los Marcos, levantar la mano. Te recuerdo que ya somos 193 delegados. Tenemos entonces a don Jorge ya metido dentro de la cooperativa, ¿cierto? ¿Qué productos utiliza primero que todo? Empecé con la cuenta de ahorros, empecé ya con los bonos navideños, empecé a involucrar a toda mi familia. Gente que está en el exterior, entonces cuando llegaban de una lo asociaba. Y hoy por hoy podemos decir que toda mi familia, más la inmobiliaria, tenemos la cuenta acá y los bonos navideños. Y otra cosa, José Carlos, le voy a contar. Hace tres meses nació la nieta y a los seis días de nacida la metí también a la cooperativa. Casi que la asocian primero que bautizarla. Ay, que bautizarla, es que todavía no se ha bautizado. No se ha bautizado. No se ha bautizado todavía. ¿Qué dijo usted? Bueno, ¿qué más tengo yo derecho dentro de la cooperativa, cierto? Claro. ¿Cómo supo que usted podría ser miembro del Consejo de Administración? Ahondando de cómo podría ser delegado, que es el que está representando un grupo de personas que votan por uno para que uno pueda tener esa confianza. Claro, eso es delegado, es entregar el poder a otro. Exacto. Entonces, fui delegado porque Luz Dari me decía, hombre, tenemos mucho liderazgo para que vos también puedas compartir las experiencias de tu vida en la cooperativa. Porque yo también fui, yo estuve en el sector bancario, en el sector financiero, estuve 14 años. Entonces ya me enamoré de la cooperativa en el sector financiero y aquí estoy enamorado y hablo maravillas de la cooperativa. ¿Qué condiciones tiene que tener uno, además de ser asociado a la cooperativa, para ser delegado? Hombre, para ser delegado. Para que sea elegido, cierto. Sí, claro. Primero que todo, pues, o sea, que le guste, que pueda tener ese sentido de pertenencia por la institución en el tiempo, porque aquí hay que sacar tiempo para usted poder aportarle. Es sin duda reconocer que el secreto del éxito ha sido el compromiso que cada uno de nosotros hemos puesto dentro de la organización. Es uno de los elementos... La decisión de don Jorge Echavarría de asociarse a la cooperativa lo llevó luego a ser consejero del grupo Cobranada y, por ende, integrante de algunos comités que por antonomasia poseen las organizaciones cooperativas. Yo estoy en varios comités. Uno tiene derecho a estar en tres comités. Sí. En tres comités. Yo estoy en el comité financiero y estoy en el comité de crédito. Como miembro del comité, hablemos del de crédito. Sí. ¿Cuáles son las otras funciones? Es el comité, yo creo que es uno de los comités de mucha responsabilidad. Tome titico. Porque es que... Para eso sí hay tiempo. Porque estos comités es donde nosotros aprobamos los créditos que se dan a nivel de todo el país. Sí. Entonces, tenemos que ser muy consecuentes y mirar muy bien los requisitos que se necesitan, que tenga capacidad de pago, que inclusive nosotros le ayudamos mucho al pequeño empresario, a las personas que están comenzando con su empresa. ¿Para qué? Para que nos vean que nosotros les ayudamos y que en el futuro ellos, sus cuentas y todo lo que manejen, sea con la cooperativa. Y que no solamente ya la cooperativa solamente es... No, ya nos podemos dar el lujo de decir que somos varias empresas. Ya es un grupo empresarial. Sí, ya tenemos seguros, tenemos de turismo. Entonces, y cada vez crecemos más. ¿Qué responsabilidad tan grande? ¿Cuántos miles de millones prestan en un año? ¿Usted tiene más o menos en la cabeza? No, no, es que sí. Vea. Consuelo, esto le va a decir algo. Hicimos unas campañas y el consejo aprobó que prestáramos 8 mil millones. Sí. Y de un día para otro ya habían registrado 13 mil millones. Nos tocó volvernos a reunir el consejo para ampliar a 25 mil millones. Bueno, ¿qué tiene Cogranada? Pues que sabiendo que hay tanta competencia en la banca y todo, intereses más competitivos. ¿Cómo hace la cooperativa para que la gente se interese en los créditos tan grandes? Le voy a decir por qué. Porque es que yo creo que los que, y estoy convencido, los que estamos en la cooperativa, que somos aproximadamente más de 75 mil asociados, que estamos en la cooperativa, yo le digo, primero, si uno tiene alguna dificultad, yo creo que primero le queda mal uno a los bancos que a la cooperativa. Sí. Primero le paga uno a la cooperativa. La cartera muy sana. Pero es por qué. Por ese sentido de pertenencia que tenemos con la cooperativa. Sí. Entonces, al mes pasado, todos los bancos están impresionados por el alto índice de morosidad. Y la cooperativa bajó casi un punto. Estamos como en el 4.2 de morosidad. Pues un lujo. Sí. ¿Y el normal en la banca cuánto está? ¿7? No, está como el 7. Imagínese. Entonces, eso es. Eso es muy diciente. Es muy bonito. Y es porque hay sentido de pertenencia. Y también un trabajo bastante largo, digamos, de camités y de todo el crédito. Y empezar desde la gerencia. Es que aquí es que gran parte de todo ese margen de rentabilidad que da es para la función social. Para poder ayudar. Que esa es la función del cooperativismo. Si usted paga es plática que le pueden prestar a otro. Claro. ¿Cierto? Así es. Así es. ¿Cómo hacen ustedes para concatenar, pues, su tiempo con la empresa, que no queda la deriva y con el tiempo con la cooperativa? Hombre, yo tengo, pues, el hijo mío es el sugerente. Entonces, él terminó sus estudios y me dijo, papi, yo quiero estar con usted, trabajemos para nosotros. Entonces, yo le dije, listo, papi. Y hoy por hoy, ya la empresa lleva siete años en el mercado y aquí, aquí creció. ¿Cómo se llama su empresa? Inmobiliaria Giraldo y Echavarría Saz. Estacana. Estacana central mayorista. Y está asociada a la cooperativa. Sí. Cuando ya uno se mete al Consejo de Administración y a estos comités, pues, ya tienen que contar con bastante tiempo, ¿cierto? Es que el solo hecho de ser consejero, como mínimo, ya es una reunión mensual. Sí. En cualquier parte, porque nos rotamos en Medellín y en Granada. Ya estamos también saliendo, estamos yendo a otras partes. Sí. Donde está la cooperativa. Que eso es también uno empezar a llevar el consejo y que no sea sino en estas partes sino en otras partes más. ¿Delegados de la cooperativa somos cuántos? Son cuántos. 200, ¿cierto? Somos 200. Bueno. ¿De consejeros cuántos? Somos nueve. Nueve. Nueve principales y nueve suplentes. Bueno, ¿delegados cuánto tiempo lleva? Delegados ya llevo cinco años de delegados. Cinco años de delegados. Sí. ¿Son periodos de cuántos? Son periodos de dos años. ¿De dos años? Sí. Ya voy otro añito más y ya por la ley de transparencia debo de dejar para que otra persona que venga hacia atrás pueda también aportarle a la cooperativa. ¿Qué dice la familia al respecto, hombre? No, la familia. Cuando yo, por ejemplo, voy a Granada, que tengo que irme desde por la mañana hasta por la tarde, ya noche. Pues, hombre, ellos ven que es que uno lo hace con amor. Y para mí, el solo hecho de viajar a Granada me distensiona. Para mí es un orgullo muy grande porque, digamos, yo siempre le he tenido a él un muy buen concepto. He tenido el concepto, aparte de que como papá es un muy buen ejemplo, como persona es entregada. O sea, es tanto el compromiso que él tiene con la cooperativa que, pues, estando en el consejo y en el comité, él saca su tiempo sagradamente los miércoles, cuando tiene que ir viernes y sábado, sale y se va. Uno le ve el amor por la cooperativa y lo hace con muchas ganas. ¿Un consejo, don Jorge, usted, primero que todo como comerciante, como empresario y como asociado a la cooperativa? Hombre, yo sí les digo, la cooperativa, pues, que por eso le digo yo en carne propia, me he ayudado, he salido adelante, mis hijos y mi esposa, queremos la cooperativa, estamos todos vinculados, todas las personas que vean el programa y que analicen, acérquese, pregunten los beneficios que tiene la cooperativa para que así pueda valorar qué le ofrecen en otras entidades y qué le ofrecen en la cooperativa, porque en la cooperativa todos somos dueños de ella, entonces nos tiene que doler a todos. Y además, algo muy importante, la seguridad, estamos vigilados por la solidaridad, ¿cierto? Sí, claro, ella es una entidad que a nivel nacional también nos vigila a las cooperativas. Y hay un fondo, hay un fondo que tiene que garantizar. Hay un fondo, claro, todas las cooperativas tenemos que estar y nos vigilan ellos a nosotros, que todo lo que hagamos dentro de la cooperativa se esté llevando a buen término. Don Jorge, de todas maneras, muchísimas gracias, hermano. Que bueno, con ese optimismo y con esa perrenca, pues, ¿sabes, Raquel? A usted, José Carlos, porque muestra mi empresa, nos muestra a nosotros como asociados y que en verdad mi familia quiere mucho la cooperativa. Y mostramos a esta central mayorista que es un orgullo en Sudamérica. Claro, claro, es que he dicho que es una de las mejores de Sudamérica. De Sudamérica. De Sudamérica. Y no mentes. Claro. Don Jorge, muchas gracias, hermano. Listo, José Carlos, que Dios lo bendiga. El delegado es el fruto de la democracia cooperativa y asume como suyos las funciones que llevarán a la cooperativa al éxito financiero, pero especialmente social. De esta manera finalizamos el programa del día de hoy. Recuerden seguirnos en las redes sociales de la cooperativa y suscribirse a nuestro canal. Si quieren ver la repetición de este programa, ya está disponible en nuestro canal de YouTube. Un agradecimiento muy especial a Don Jorge Echeverría por permitirnos contar su historia. Si ustedes tienen una historia que pueda ser contada en Visión Solidaria, nos lo pueden dejar en los comentarios. Nos vemos el próximo sábado con una nueva Visión Solidaria. ¡Gracias!